Más de 180 empresas de... Ya está hora, una de la tarde con cuatro minutos. Hay información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Nos unimos a la transmisión de inmediato. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Ayacucho. Hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidirá en breves minutos una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Más de 20 representantes y profesionales del periodismo con quienes estarán intercambiando y conociendo información de la mano del presidente Nicolás Maduro Moros, quien en breves minutos estará presente en el Palacio de Miraflores. Desde el Salón Ayacucho, el presidente Nicolás Maduro Moros estará dirigiendo no solo el país, sino fuera de nuestras fronteras a través de las distintas agencias internacionales que se encuentran en el Palacio de Miraflores. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ya ingresa el presidente Nicolás Maduro Moros al Salón Ayacucho, al Palacio de Miraflores, acompañado de la doctora Cilia Flores de Maduro. Una nueva convocatoria realiza el presidente Nicolás Maduro a los medios de comunicación nacional e internacional para seguir defendiendo la verdad de Venezuela ante el mundo. recordemos que el mandatario ha instado a continuar la verdad del país para derrotar las mentiras de las corporaciones mediáticas. El trabajo comunicacional ha sido vital para mostrar la verdad ante el mundo en medio de circunstancias adversas. Asiste el jefe de Estado a una nueva rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Se encuentra en el Palacio de Miraflores parte de la delegación del gobierno bolivariano ante el diálogo que hace pocos días estuvo en México defendiendo la verdad de Venezuela, recuperando más... Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. A todos los medios de comunicación internacionales y a los medios de comunicación nacionales también presentes en esta rueda de prensa. Bueno, porque la corbata queda torcida, ¿verdad? Me estoy viendo en televisión. Ahí queda torcida. ¿Ah? Bueno, vamos a dejarlo así abierto. Yo soy mi propio asesor de imagen. Bueno, buenas tardes. A esta rueda de prensa... ya casi de fin de año. Estamos en 30 de noviembre. Ya en cuatro semanas estaremos en familia preparando las hallacas y la celebración para recibir con bendiciones y alegría el año 2023. ¿Qué es como debemos recibirlo? Con bendiciones, con alegría. Siempre. Pidiendo lo mejor para Venezuela. Estábamos hasta hace un minuto viendo el... juego... los juegos. Australia-Dinamarca y Francia-Túnez. Ahora viene el juego de Argentina. Así que tenemos máximo hasta la... ¿Hasta la qué? Hasta las 2 y 50. Para poder conversar todos los temas. Están los medios de comunicación internacionales. Siempre bienvenidos a Venezuela, en Venezuela. Los medios de comunicación nacionales. Todos los camarógrafos, fotógrafos, mi saludo. Feliz año adelantado. Increíble cómo ha pasado de veloz este año 2022. Un año con buenos síntomas de recuperación. Aún con heridas económicas. Aún con heridas sociales. Pero vamos avanzando. La tendencia es a la mejoría. La tendencia es a la recuperación. La tendencia es al crecimiento. Y seguiremos bregando por la estabilidad económica, macroeconómica, y sobre todo por curar las heridas sociales y avanzar hacia la igualdad social en un estadio superior para la sociedad venezolana. Tenemos el cuadro, el mapa, tenemos el plan muy claro hacia adelante, hacia los años futuros. Hemos estado haciendo el mapa de crecimiento económico con estabilidad y con distribución de la riqueza para la inversión social 2023-2030. Un mapa de 18 motores, la agenda económica bolivariana. 18 motores de crecimiento, acompasado, armonioso. Es el mapa de la agenda económica bolivariana que nos ha permitido el milagro 2022 para el crecimiento de la economía real, de la economía no petrolera, aún con heridas importantes de la guerra económica que todavía tenemos allí, aún tratando de fortalecer y estabilizar al máximo el sistema cambiario y el valor de la moneda nacional. Es una batalla a pulso por día, diaria, permanente, en función de los intereses de la economía y de los intereses del pueblo trabajador, del pueblo de a pie, del pueblo humilde, un plan económico 2023-2030 que tome en cuenta todas las variables, pero sobre todo los 18 motores del crecimiento, las prioridades fundamentales para la expansión económica, siempre cuidando a nuestra patria, siempre cuidando a nuestro pueblo, eso es vital. quiero agradecer la presencia de la comisión de diálogo nacional de Venezuela, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, quien viene llegando de México, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional, diputado, líder revolucionario de nuestro país, igualmente a toda la comisión de diálogo, a la doctora Gabriela Jiménez, científica, vicepresidenta de ciencias, tecnología, educación y salud y ministra del poder popular para ciencia y tecnología, doctora Gabriela Jiménez, presente, al compañero Francisco Torrealba, ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, también integrante de esta comisión nacional de diálogo de Venezuela, a la compañera Diva Guzmán, ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género y lideresa de los movimientos feministas y de igualdad de género de Venezuela, Diva, también lideresa sindical de gran importancia, al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado por la Guaira, a la diputada de Falcón, la más joven diputada de la Asamblea Nacional, Génesis Garbet Falconiana, a el viceministro de políticas antibloqueo y líder del Twitter en Venezuela, William Castillo, yo me entero muchas cosas del Twitter por ti, te agradezco, William, te agradezco, libertad absoluta, oíste, no te dejes llamar por nadie, Williams, Williams o William, sin ese, igualmente al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, el magistrado Larry Daboe, doctor Larry Daboe, y a la defensora de derechos humanos y esposa del diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Sack, la defensora de derechos humanos, Camila Fabri de Sack, bienvenida, está la delegación completa, bueno, yo quería celebrar con ustedes el éxito del acuerdo, creo que me trajeron el acuerdo, firmado el pasado sábado 26 de noviembre en México, ese acuerdo fue un acuerdo trabajado intensamente, es un acuerdo que tiene componentes muy importantes de carácter social para la vida de Venezuela y tiene como esencia la recuperación de más de 3 mil millones de dólares retenidos, congelados, secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa que le pertenecen al Estado venezolano. En esta oportunidad se están recuperando por firma autobiografiada de los miembros de la Comisión más de 3 mil millones de dólares en un plan específico, detallado, para invertir en obras de electrificación, agua, educación, salud y mitigación de los daños provocados por las lluvias. Plan detallado, específico, para traer esos recursos que le pertenecen a Venezuela y tengan un impacto directo en la vida de millones de venezolanos y venezolanas. Este es un acuerdo como todos saben firmado entre el gobierno de Venezuela como consta en el acuerdo original, como consta en los documentos que se han dado a conocer y la plataforma unitaria de Venezuela, la PUP, le dicen la PUP, como dice Venezuela, la PUVE o la PUP, plataforma unitaria, así firman ellos, así se autodenominan este grupo de partidos políticos de la derecha golpista, intervencionista, progringa y terrorista que ha habido en Venezuela. alguien dirá, Maduro si es duro para calificar a esta gente, no soy yo, es la realidad, es la realidad porque ¿cómo se puede calificar que este grupo político haya intentado imponer gobiernos paralelos en Venezuela? Haya saboteado el sistema eléctrico de Venezuela, haya saboteado la economía, haya llamado a intervenir militarmente al ejército de Estados Unidos en Venezuela, haya llamado a activar el TIAR y haya activado el TIAR en la Asamblea Nacional Antigua que ellos dirigieron, ¿cómo se puede llamar que ellos hayan apoyado con contrato firmado la venida de un grupo de mercenarios entrenados en Colombia encabezado por un grupo de estadounidenses? ¿Cómo se puede llamar que ellos hayan tratado de asesinarme en varias oportunidades? Se lo digo yo a la prensa internacional que siguiendo el guión de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa titula firmado acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana una media verdad el título es una media verdad doctor Jorge Rodríguez ahora me gustaría su comentario dentro de unos minutos el título es una media verdad Williams Castillo el rey del twitter porque es cierto firmado como consta en el documento original que me traerán en un rato firmado entre el gobierno de Venezuela como consta en el documento y una parte de la oposición de Venezuela es lo primero que yo quiero decir en esta rueda de prensa mundialista una parte y ustedes lo saben sobre todo los corresponsales de algunos medios de comunicación o agencias internacionales que viven en Venezuela que nos conocen bien nos conocen mejor que algunos corresponsales que escriben desde Madrid desde Miami desde Nueva York o desde Bruselas y que no conocen Venezuela el documento dice firmado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por favor aquí está el documento también lo estamos mostrando por la pantalla para las personas que nos ven por televisión o que nos ven por las redes sociales que nos escucha por radio debe saber que lo estamos mostrando aquí está el acuerdo segundo acuerdo parcial firmado entre la plataforma unitaria de Venezuela llamada y la PUP representada por su jefe Gerardo Blei y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aquí está puedo sacarlo y mostrarlo para ustedes como ustedes pueden ver aquí está le podemos distribuir una copia a todos los periodistas a todos los corresponsales esa ve esa mira ñañe esa no es aquí está cuál es la cámara aquí está es un documento oficial firmado con la presencia del canciller de México EBRAR firmado con la presencia del delegado oficial del Reino Unido de Noruega firmado ante todos los medios de comunicación del mundo que dice ahí gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y toda la delegación aquí presente la delegación que ha designado quién el presidente del gobierno de Venezuela Nicolás Maduro Moro obrero humilde mejor conocido como Superbigote y por la Plataforma Unitaria de Venezuela como ustedes pueden ver ahí está la firma en azul original de su jefe el jefe de la Plataforma Unida de Venezuela la PUVE Gerardo Blay jefe de la PUVE y todos los demás miembros de esa delegación esto es importante saberlo es entre el gobierno y un sector de oposición que ha participado de todas las aventuras golpistas durante 20 años este año 2022 se cumplieron 20 años del golpe de estado contra el comandante Chávez de el 11 y 12 de abril del año 2002 la juventud más joven debe saberlo y fueron los mismos protagonistas de la Plataforma Unitaria de Venezuela la PUVE ahora en diciembre dentro de unos días se cumplirá 20 años 20 años vamos a cumplir ahora de que el pueblo venezolano sufrió el sabotaje petrolero más terrorífico que se haya podido conocer en la historia de la humanidad o de un país petrolero en la historia de Venezuela durante 3 largos meses 90 largos días sabotearon las refinerías los pozos petroleros y Venezuela llegó a cero en la producción petrolera y en la producción de derivados productor del sabotaje ¿y quién lo hizo? los mismos líderes y dirigentes de lo que es hoy por hoy la PUVE la PUV como le dice Diosdado Cabello Diosdado le dice la PUP ¿no es? o la PUP porque él le agrega plataforma unitaria por la unidad cosas de Diosdado pues hoy hay programa ahora ellos representan debe saberlo ustedes un sector de la oposición venezolana un sector que es el sector que Estados Unidos y Europa pretenden imponerle a Venezuela pretendieron imponérselo con un títere un farsante un falluto en el año 2019 y fracasaron el intento de cambio de régimen de cambio de gobierno llamado así en el mundo en el mundo diplomático ustedes lo saben lo llaman cambio de régimen el intento de cambio de régimen preparado antes del 2019 con la guerra económica con las sanciones con la guerra petrolera ejecutado en el 2019 y ampliado a los demás años después del 2019 fracasó fracasó lo derrotamos lo aplastamos se acabó no existe es la verdad y yo en el alto mando político de la revolución junto al alto mando político de la revolución unificado unido decidimos tender nuestra mano a este sector de la oposición para entablar negociaciones de paz para que ellos se incorporen al camino constitucional al camino electoral al camino democrático ya tuvimos un primer logro las elecciones del 21 de noviembre del año 2021 hace un año fue el primer logro y fíjate que importante que en esas elecciones ya ellos lograron ganar de 23 gobernaciones mejor dicho de 24 grandes cargos que se disputaron incluyendo la alcaldía de Caracas de 24 ellos lograron ganar ya 4 cargos importantes la gobernación del Zulia quizás el cargo más importante que tenga esta plataforma unitaria de Venezuela la PUP la PUVE ya ellos se incorporaron Jorge con la firma del acuerdo en el año 2021 logramos atraerlos al camino electoral y sacaron el 28% del electorado creo que es un dato importante si las agencias de noticias los medios de comunicación internacionales lo tomaran como un dato de la realidad venezolana para que no se dejen engañar si el secretario Borrell de la Unión Europea le llegara el mensaje Borrell Borrell tu gente la que tú quieres imponer en Venezuela Borrell como gobierno la que tú quieres imponer como cabeza de playa para dominar a nuestro país someter a nuestro país tu gente Borrell tu gente representa en las elecciones el 28% es una oposición es un sector del oposicionismo en Venezuela que tiene una votación del 28% que ha quedado muy derrotada por su fracaso sus aventuras y que nosotros le tendimos la mano para traerlos como los hemos traído al camino electoral al camino constitucional para sacarlos del camino de la conspiración del intervencionismo del terrorismo en ese marco es que se dan estas negociaciones estamos negociando con los representantes de los secuestradores estamos negociando con los enviados de los secuestradores y se ha logrado firmar un acuerdo con los representantes de los secuestradores del dinero de Venezuela para repatriar 3 mil millones de dólares para invertir en electricidad en agua en educación en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales ese plan se ha hecho de manera especial el propio consejo de vicepresidentes de gobierno presente en esta rueda de prensa mundialista la vicepresidenta Delcy Rodríguez los vicepresidentes Tarek Laisami el general en jefe Vladimir Padrino López el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez el vicepresidente de lo social Mervyn Maldonado y especialmente especialísimamente la vicepresidenta de ciencia tecnología educación y salud han hecho el plan ¿dónde se va a invertir? ¿por qué se va a invertir ahí? para rescatar de quienes nos secuestraron el dinero a los venezolanos el dinero que te pertenece a ti que me escuchas que me ves ese dinero no le pertenece a Maduro ese dinero le pertenece a María a Pedro a José a Carmen a Josefina a ti hombre y mujer de a pie ese dinero es tuyo y lo secuestraron en el año 2018 2019 2020 ¿ustedes saben cuántos recursos nos han secuestrado? entre 24 mil a 30 mil millones de dólares le han congelado le han bloqueado como dicen ellos para proteger ese dinero le han secuestrado a Venezuela entre 24 mil a 30 mil señora vicepresidenta entre cuentas bancarias líquidas y activos recientemente Venezuela recuperó un activo muy importante y ya está en viento en popa produciendo la empresa Monómero ya en manos de quien tiene que estar su dueño legítimo PDVSA Pekibén y ya la empresa Monómeros está mira funcionando la quebraron la destruyeron la destruyeron totalmente y los medios de comunicación internacionales callaron guardaron silencio la saquearon la robaron robaron destruyeron Monómeros y llegó el gobierno de Venezuela con PDVSA y Pekibén y ya la puso a tono en producción a prestar su servicio entonces es un dato muy importante estamos recuperando 3 mil millones de dólares de un monto superior de 24 mil millones de dólares o más ya hemos hecho el plan para los 24 mil millones de dólares el plan está elaborado a detalle para invertirlo en las necesidades de nuestro pueblo está hecho a detalle el plan a detalle en cualquier momento pudiera dar una roda de prensa a la comisión de diálogo y explicarle a nuestro pueblo que nuestro pueblo tiene que estar siempre muy bien informado explicarle a nuestro pueblo el plan a detalle para los 24 mil millones de dólares que debemos rescatarlos todos hemos firmado un primer acuerdo con esta oposición ese acuerdo se negoció en secreto en Venezuela durante meses largas jornadas de reuniones yo quiero felicitar a nuestra comisión de tres mujeres a la comisión que nos representó en la mesa de trabajo social de manera espectacular quiero saludar y felicitar su capacidad profesional científica técnica que de manera espectacular llevaron a esa mesa de diálogo donde había tres miembros del gobierno bolivariano y había tres miembros de la plataforma unitaria de Venezuela la PUVE nuestras tres representantes fueron tres mujeres nuestra ministra de ciencia y tecnología Gabriela Jiménez la ministra Diva Guzmán y la defensora de derechos humanos Camila Fabri Sahab esposa de el diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos de Norteamérica Allí en esa mesa se llegaron a todos los acuerdos a detalle yo quisiera que el diputado Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional le explicara a nuestro pueblo que está en sintonía total en este momento alta sintonía de esta rueda de prensa de cierre de años de esta rueda de prensa mundialista le detallara todos estos elementos de las conversaciones secretas con los miembros de esta oposición venezolana el trabajo que hizo la comisión técnica en lo social los acuerdos y bueno el clima que se desarrolló en México por favor sí gracias presidente muy brevemente en primer lugar el elemento inicial de este acuerdo firmado es que por la vía del acuerdo que se firmó queda completamente fenecida enterrada este es el certificado de defunción de la llamada aventura guaidocista porque cuando algunos países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica celebran la firma del acuerdo social para recuperar dinero que nos bloquearon que nos robaron que nos congelaron a la República Bolivariana de Venezuela están de algún modo reconociendo que ese expediente de golpes de Estado de intentos de asesinato al Presidente de la República de intentos de invasión de montar un gobierno títere paralelo pues sencillamente fracasó rotundamente por la resistencia del pueblo de Venezuela y de su gobierno y definitivamente reconocen es como una especie de acta de rendición es como una especie de capitulación a toda la experiencia guerrerista que ellos habían intentado sembrar en los años 19, 20 e incluso en el año 21 en segundo lugar Presidente es un reconocimiento por parte de este sector que usted ha identificado muy bien de la oposición venezolana de esta fracción de la oposición venezolana es un reconocimiento que en Venezuela hay un solo gobierno el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro porque el encabezado del documento dice entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y luego algo bien interesante que ellos no se reconocen como la oposición venezolana es decir la forma como lo nombra el señor Borrello como lo nombran algunas agencias de medios extranjeros no es la forma como ellos se denominan porque ellos hubieran podido haber señalado solicitado que se firmara entre el gobierno y la oposición pero ellos saben que no son la única oposición en Venezuela por eso está firmado entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y una porción llamada Plataforma Unitaria de Venezuela en segundo lugar es muy importante que por primera vez este sector extremista de la política venezolana reconoce la existencia de las sanciones y la existencia de dinero congelado que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela ahí viene la exactitud y lo tengo que señalar que ha hecho el doctor Gerardo Bly de la Plataforma Unitaria cuando dice que son fondos protegidos eso no dice en ninguna parte de ese documento dice fondos protegidos dice fondos congelados a la República Bolivariana de Venezuela y se conforma con representación de la delegación del gobierno bolivariano y de la delegación de la Plataforma Unitaria se conforma un grupo para atender el sobrecumplimiento y para las personas que miran esta ruta de prensa el sobrecumplimiento se refiere a todas las acciones agresivas derivadas de las sanciones es decir que por primera vez en negro sobre blanco en escrito y firmado por los delegados de este sector de la oposición reconocen los efectos nocivos graves de las sanciones y el sobrecumplimiento sobre la economía de Venezuela y sobre la vida social de Venezuela en tercer lugar es un acuerdo social completamente diseñado por los técnicos del gobierno bolivariano por los técnicos en salud en electricidad en agua en educación y en tratamiento y mitigación de riesgos es un acuerdo como usted bien dijo que se definió acerca de cuáles eran las necesidades más sentidas de la población de Venezuela la plataforma unitaria desde el primer día señalaba que ellos preferían discutir temas políticos y temas electorales y nosotros fuimos muy enfáticos en razón de la orientación que usted dio que la primera cosa que saliera el primer acuerdo que saliera la primera resolución de esta mesa de diálogo tenía que ser para la atención directa del pueblo de Venezuela y por vía de este acuerdo y por vía de estos fondos presidente vamos a recuperar 2.300 escuelas de manera integral en todo el territorio nacional vamos a cumplir con el plan de inmunizaciones total de todas nuestras niñas y de todos nuestros niños vamos a obtener medicamentos para la atención de 60.000 pacientes con cáncer tratamiento para pacientes VIH-SIDA vamos a recuperar todo el sistema de radioterapia a nivel nacional vamos a recuperar 11 bancos de sangre vamos a recuperar hospitales materno infantiles vamos a aumentar la generación eléctrica en 465 megavatios vamos a recuperar transformación transmisión eléctrica es decir las heridas que ellos generaron las heridas que se derivan de el bloqueo las medidas que se derivan de las heridas que se derivan de las sanciones pues hay ahora una posibilidad de recuperación en base a la atención que se ha hecho y lo último que quería decir presidente es que se ha dicho mucho que son fondos administrados por Naciones Unidas a pesar de que se crea un fondo en efecto se crea un fondo de Naciones Unidas porque fue el mecanismo financiero que se ideó para atender esta situación lo cierto es que toda la administración de estos fondos será basado en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los órganos rectores serán los ministerios del poder popular para la salud el ministerio del poder popular para la electricidad el ministerio del poder popular para las relaciones interiores y justicia que son quienes han diseñado con sus técnicos y han acordado en efecto con los técnicos de la plataforma unitaria todos estos proyectos a lugar la intervención del doctor Jorge Rodríguez esperemos que los acuerdos se cumplan que este acuerdo trabajado de manera detallada durante meses nosotros estamos preparados para firmar este acuerdo desde hace ocho semanas pero las contradicciones internas en el seno de la oposición las guerras internas las peleas entre ellos las peleas de ellos con Jane y las peleas con el gobierno de Estados Unidos las presiones que el gobierno de Estados Unidos ejerció sobre Luis Aquiles Moreno sobre Freddy Guevara sobre Gerardo Blay bueno todas esas presiones peleas diferencias desacuerdos desarmonizaron el rumbo para firmar este acuerdo hace ocho semanas seis semanas cuatro semanas hasta que al final se firmó el sábado pasado 26 de noviembre de este año 2022 es un buen paso hemos dado con este acuerdo hemos dado un buen paso de diálogo de entendimiento y un buen paso para recuperar los recursos congelados secuestrados en el exterior es un buen paso es demostración que actuar en el marco de la constitución para buscar la paz en la diversidad de la oposición para dialogar con todos los sectores de la oposición es el camino correcto y nosotros debemos mantenernos en el camino del diálogo del entendimiento de la paz de la recuperación de Venezuela Venezuela ha sido sometida estos años a 763 a 763 sanciones o medidas coercitivas unilaterales contra toda la sociedad contra toda la economía contra el petróleo contra las empresas fundamentales del estado a Venezuela le han cerrado las puertas de toda la banca mundial Venezuela no puede ir a pedir un crédito en ningún banco mundial o del mundo mejor dicho fue lo primero que hicieron cerrarnos las puertas de la banca mundial a Venezuela le secuestraron y le cerraron todas las cuentas bancarias que teníamos en el mundo es como alguno de ustedes saliera ahora para la calle y fuera a un restaurante a almorzar o más tarde a cenar y cuando fuera a pagar le apareciera su cuenta bancaria congelada y no pudiera pagar pues tendría que buscar a alguien que le pague la cuenta a Venezuela le congelaron todas las cuentas y además Venezuela no puede abrir cuentas bancarias en el mundo porque está perseguida torturada ¿por quién? por los Estados Unidos y Norteamérica por Europa 763 medidas coercitivas unilaterales sanciones criminales las llamo yo sanciones criminales medidas criminales unilaterales que están vigentes todas todas están vigentes pero así todos nosotros no nos pusimos a lloriquear hicimos la denuncia la seguimos haciendo pero no es tiempo de lloriqueo es tiempo de acción 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 es tiempo de construcción es tiempo de perseverancia es tiempo de renacimiento de refundación y aquí vamos pues sacando pecho viendo el futuro el horizonte con grandeza recuperando nuestra patria con esfuerzo propio a pesar de las medidas criminales unilaterales y las sanciones recuperando nuestra patria con trabajo unido unitario de toda la sociedad si hay una cosa repudiada en Venezuela de acuerdo a todas las mediciones y encuestas el 84% de los venezolanos y venezolanas repudian todas las sanciones de Estados Unidos y Europa las detestan son vomitivas hay un consenso nacional de más del 84% de los venezolanos y venezolanas de repudiar las sanciones y de repudiar a quienes pidieron las sanciones así que creo que ha sido un paso estelar necesario y quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez a toda la comisión de diálogo porque han firmado un acuerdo histórico para nuestra república para nuestro país bueno quedó a la orden de ustedes para su pregunta así es señor presidente la primera pregunta la realiza Héctor Pereira por la agencia EFE de España Buenas tardes presidente Buenas tardes Héctor Sí el acuerdo firmado entre el gobierno y la plataforma unitaria habla de unos 3 mil millones de dólares usted lo ha repetido quería saber si podía precisar los países exactos de dónde procederán esos fondos porque es una información que no hemos podido obtener los periodistas quería aprovechar también para preguntarle acerca de su reunión pasada acá en Caracas con el presidente colombiano Gustavo Petro usted entonces se mostró a favor de que Venezuela volviera al sistema interamericano de derechos humanos desde entonces quisiéramos saber qué pasos ha dado Venezuela para ese retorno y cuándo estiman volver a ser miembro pleno de la CIDH y una pregunta más presidente el pasado primero de octubre Venezuela excarceló a seis empresarios de nacionalidad estadounidense y Estados Unidos excarceló a dos venezolanos que estaban presos en Nueva York con una condena por narcotráfico quisiéramos saber cómo se logró este proceso de canje y qué ha sido de los liberados desde entonces muchas gracias correcto bueno los 3 mil millones precisamente se ha nombrado una comisión de verificación de los acuerdos esa comisión de verificación de los acuerdos le corresponde ahora ir país por país y banco por banco se tiene estimado que son unos 24 mil millones de dólares por lo menos te doy un dato CIDGO ha dado dividendos en el año 2019 2020 2021 y va a dar dividendos ahora 2022 ahí podría haber acumulado por lo menos 4 mil millones de dólares a mil millones anuales de la empresa CIDGO que le pertenece a Venezuela y todo lo que dé tiene que ser para los venezolanos y venezolanas no puede ser para repartírselo este grupo de sanguijuelas y bandidos y ladrones y saqueadores así que esa comisión de seguimiento va a identificar para ir liberando los recursos liberando liberación 1 liberación 2 liberación 3 y en el momento que se vayan liberando recursos la comisión de diálogo de manera responsable informará la opinión pública nacional e internacional está en fase en proceso ahora estamos en la fase de verificación que se cumplan los acuerdos es vital acuerdo negociado acuerdo firmado acuerdo supervisado acuerdo por cumplir ojalá podamos decir muy pronto acuerdo cumplido y seguir avanzando en nuevos acuerdos para liberar todos los recursos y para lograr algo que vamos a lograr Héctor más temprano que tarde que se libere a Venezuela de todas las sanciones criminales 763 sanciones criminales que están como una espada sobre el cuello y la yugular de todos los venezolanos y de todas las venezolanas se libere pues a Venezuela y Venezuela recupere su estatus de país libre de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales sobre la segunda pregunta tuvimos una muy buena conversación en la visita que nos hizo el presidente de Colombia Gustavo Petro nosotros hemos estado trabajando la cancillería ha estado trabajando todo este tema del sistema interamericano ese es un sistema muy permeado por los intereses imperialistas de Washington lamentablemente fíjate tú que todos los países del hemisferio somos suscriptores del pacto que crea el sistema interamericano la corte interamericana la comisión interamericana Héctor y tú sabes cuál es el país que no lo ha firmado y que no forma parte de ese pacto United States los Estados Unidos de Norteamérica pero tú sabes que el país que más influye y que más nombra magistrados y que más plata pone y que pone los recursos para que funcione la corte interamericana y la comisión interamericana y que tiene más influencia los Estados Unidos de Norteamérica cosas contradicciones del sistema interamericano que están siendo evaluados lo que te puedo decir es que todo eso está siendo evaluado con mucha seriedad con mucha seriedad y sobre la tercera pregunta bueno efectivamente hubo un intercambio de prisioneros entre dos gobiernos como normalmente se hace como hace Rusia con Ucrania como hace Estados Unidos con Irán y bueno no sabría decirte cuál es el destino de las personas que fueron intercambiadas pero bueno forma parte de los acuerdos internacionales que normalmente los gobiernos pueden llevar a cabo en representación de los medios privados de Venezuela formula la siguiente pregunta Liz Flores de Benevisión buenas tardes presidente buenas tardes a todos los presentes en principio quisiera saber si tienen alguna estimación de cuándo podrán comenzar a ser liberados los fondos de Venezuela que usted dice que están secuestrados si tienen alguna estimación con respecto a esto quisiera conocer mayores detalles sobre la situación de CIRGO en el marco de la mesa de diálogo le hago esta pregunta porque de acuerdo a la información oficial que ustedes han venido manejando en los últimos años a través de CIRGO se financian programas sociales importantes como de trasplantes de órganos para los niños y quiero saber cuál es la situación de CIRGO si existe la posibilidad que esta empresa pueda regresar realmente a Venezuela y en tercer lugar presidente quiero conocer cuál es su expectativa del impacto que puede tener el clima de diálogo y de paz en la economía venezolana y si se logra quitar las más de 700 sanciones que existen en el país qué impacto puede tener esto en los planes económicos de su gobierno por ejemplo el plan que está destinado a la recuperación del salario de los trabajadores correcto muy buenas preguntas bueno mañana va a haber la primera reunión de la comisión de seguimiento y ya se podrá ir determinando cuándo van a ser la liberación de los recursos nosotros aspiramos que esto sea inmediato ya ahora en diciembre se liberen los más de 3 mil millones de dólares lleguen a las cuentas y comienzan a financiarse inmediatamente todos los proyectos de electricidad agua educación escuelas liceos salud consultorio y mitigación de la los daños de la lluvia por ejemplo el caso tejería este dinero vendría a invertir en la recuperación urbana de tejería y en la construcción de viviendas para tejería en el caso de el castaño también la recuperación canalización de todas esas aguas que están por allí y el caso de Mérida donde se han caído una decena de puentes nosotros nosotros aspiramos que no se dilate no se retarde por ninguna razón el cumplimiento de este acuerdo por este acuerdo los mediremos dice la Biblia por sus obras los mediréis por este acuerdo los mediréis a ellos hasta donde tienen capacidad para cumplir la palabra dada y la palabra firmada porque está dada y firmada nosotros no estamos inventando yo no vengo aquí a inventar mira llegamos a un acuerdo con un sector de la oposición que representa el gobierno de Estados Unidos y firmamos algo no, no aquí está aquí está la prueba de que firmamos aquí está la firma aquí está la firma ustedes la pueden ver la quieren ver otra vez aquí están ahí está la firma en Ciudad de México a los 26 días del mes de noviembre del 2022 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Rodríguez Gómez jefe de delegación Nicolás Ernesto Maduro Guerra Francisco Torrealba y sigue la lista por la plataforma unitaria de Venezuela la PUVE Gerardo Blei jefe de la PUVE Roberto Enríquez Stalin González aquí están y siguen en firma solo esperamos que esto se cumpla y se cumpla de manera expedita se cumpla de inmediato y por su cumplimiento os mediréis Gerardo Blei te vamos a medir por el cumplimiento de este acuerdo la seriedad de su palabra sobre Cidgo la empresa Cidgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para continuar avanzando en las negociaciones que Cidgo se le regrese a Venezuela completamente libre de polvo y de paja y que los dividendos que ha dado Cidgo señora vicepresidenta en el año 2019 2020 2021 y 2022 sean liberados a cuentas venezolanas para inversión social los dividendos de Cidgo lo exigimos desde ya y el doctor Jorge Rodríguez como líder revolucionario y miembro del alto mando político de la revolución bolivariana jefe de la delegación de Venezuela debe exigir que se regrese Cidgo y se regresen los dividendos de todos estos años que ha dado Cidgo como empresa comercial como empresa productiva en tercer lugar Liz Flores de Benevisión que impacto tiene para el clima del país yo diría muy positivo un impacto chévere tiene para el clima nacional nosotros hemos conquistado Liz la paz en estos años nos costó conquistar y establecer la paz hay que ver por lo que hemos pasado Liz las guarimbas de 120 días 2017 el sabotaje al proceso electoral 2018 y el intento de matarme el 4 de agosto 2018 el intento de imponer con disturbios de violencia un gobierno paralelo en Venezuela 2019 el intento de invasión de Venezuela 2020 en medio de la pandemia y todo lo que hemos pasado 2021 pero logramos la paz es un logro la paz ya es un logro y el impacto directo de estas conversaciones es que consolida el clima de paz y recuperación del país yo agradezco mucho a la plataforma unitaria de Venezuela que esté reincorporándose en los caminos de la armonía democrática del respeto a las instituciones de las libertades públicas del reconocimiento del gobierno nacional del diálogo permanente agradezco a toda la delegación de la plataforma unitaria de Venezuela por los diálogos por la firma de este acuerdo y agradezco de antemano por su cumplimiento tiene un gran impacto y tu pregunta ¿qué impacto tendría el levantamiento de todas las sanciones? la recuperación acelerada completa completa de la economía y el impacto social directo que volveríamos a los tiempos de tener los salarios más altos de América Latina como los tuvimos Venezuela tuvo los salarios más altos de América Latina del año 2004 al año 2015 11 años 11 años recientemente en las palabras que le di en el aniversario de la aviación militar bolivariana a todo el personal militar y civil de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana el domingo pasado 27 de noviembre que se cumplieron 102 años de fundación de nuestra fuerza aérea y 30 años del nacimiento de la aviación militar bolivariana como aviación antioligárquica y antiimperialista yo clasifiqué en cuatro etapas lo que hemos vivido estos 30 años y me atrevo a decirla hoy otra vez la primera etapa de 1989 a 1999 la pudiéramos caracterizar como la etapa de la insurgencia antiimperialista y antioligárquica del pueblo la etapa de las rebeliones populares militares antiimperialistas antifondo monetarista y antioligárquica muchos de ustedes eran muy joven no pueden recordar hace 30 años exactamente lo que vivimos el Caracaso el 4 de febrero el 27 de noviembre la lucha contra el neoliberalismo las privatizaciones la represión a Cilia aquí está mi esposa Cilia Flores mi esposa Cilia Flores la llenaban la casa todos los días estuvo preso como 10 veces perseguida torturada Cilia luego se convirtió en la abogada del comandante Hugo Chávez en la cárcel perseguida ella era abogada muy exitosa Cilia siempre litigante y le robaron 3 carros que le pertenecían no aparecieron nunca los carros Cilia le perseguían a los Jorge le perseguían a Cilia los clientes de Cilia Tarek padrino y entonces iba la policía política para entonces la DICIT y tocaba a un cliente a otro de los que los clientes de una abogada litigante pues y le decían si usted sigue con la abogada Cilia Flores usted va a perder su caso en el tribunal entonces llegó un momento que Cilia no tenía ni un cliente nos congelaban las cuentas lo recuerdo detalles pues cosas que uno pasó a mi me pasó eso que le estoy diciendo una vez invité a Freddy Bernal y a Cilia por algo que había sucedido bonito positivo no me acuerdo íbamos a celebrar algo y nos fuimos a un restauracito en el paraíso que todavía existe ya y invito yo y ese día me tocaba cobrar yo era trabajador del metro cobraba lo que se llaman los aguinaldos y bueno invitaba pues yo invitaba y nos sentamos a comer pim pum pa comimos pim pum pa nos tomamos alguna gaseosa algo con gas win 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 pim pum pa win 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 y cuando venía el momento de pagar saco yo mi tarjeta pago yo pum pongo mi tarjeta ahí y se va el mesonero y regresa esta tarjeta no tiene plata no puede ser yo acabo de cobrar el aguinaldo no tiene nada afortunadamente había un cajero del banco mercantil todavía el banco mercantil existe mi cuenta la cuenta en el metro de caracas no la ponía en el mercantil y yo fui y metí la tarjeta del si y en vez de tener 70 mil bolívares que era lo que debía tener yo le debía al banco 70 mil bolívares bueno cuando regresé freddy bernal y cilia se burlaron de mi lo confieso aquí lo cual originó en mi una gran molestia al otro día fui al banco y me dijeron no es que a usted le congelaron la cuenta porque usted está botado el metro me habían botado el metro y me congelaron la cuenta y no solo que no tenía mi plata sino que me pusieron a deberle al metro yo como que estoy entrenado para esto pues entonces si nosotros seguimos avanzando por el camino del diálogo del entendimiento consolidamos la paz la paz y la independencia le decía yo en el aniversario y la primera gran etapa fue esta etapa de resistencia o mejor dicho de rebelión del pueblo contra la cuarta república de rebeliones antiimperialistas año 89 año 99 la segunda etapa pudiéramos decir la etapa de refundación de la patria encabezada por nuestro amado comandante Hugo Chávez de 1999 hasta el 5 de marzo del 2013 día de su partida esplendorosa dura de lucha sí de lucha de batalla permanente le tocó a nuestro comandante enfrentar golpes de estado sabotajes petroleros intentos de magnicidio persecución mundial claro que le tocó pero Venezuela tuvo los mayores ingresos gracias a la gestión de nuestro comandante en la OPEP y todos los ingresos se convirtieron en salud misión barrio adentro en educación misión Robinson Riva Sucre en vivienda gran misión vivienda Venezuela en alimento gran misión alimentación y en salarios Venezuela disfrutó del año 2004 en adelante hasta el 2015 disfrutó del salario mínimo más alto del continente latinoamericano caribeño después vinieron las sanciones y vino la tercera etapa que yo la ubico modestamente quizás los intelectuales los historiadores los analistas los geopolíticos pudieran perfeccionar este análisis lo ubico desde la partida de nuestro comandante Chávez que empezó esta ofensiva brutal del imperialismo hasta el año 2021 2013 2021 la etapa de la resistencia del pueblo de Venezuela a las sanciones a las agresiones a las amenazas y bueno quedaron las heridas ahí de 763 sanciones nosotros pasamos un año de tener 56 mil millones de dólares de ingreso petrolero al otro año tener 700 nada 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 y aprendimos a hacer mucho con poco y a perseverar y cuidar la alimentación del pueblo con los CLAP y cuidar la salud del pueblo con la misión barrio adentro 100% y cuidar la educación del pueblo y seguir avanzando en las grandes metas de educación pública gratuita y de calidad y cuidar la vivienda del pueblo y cuidar el empleo del pueblo y cuidar con el carnet de la patria los ingresos del pueblo en fase de resistencia cuidar al pueblo y cuidamos al pueblo y el pueblo resistió hemos resistido y ahora hemos entrado en una cuarta etapa la etapa del renacimiento nacional vamos a renacer vamos a renacer por la vía del entendimiento del diálogo de la perseverancia de la lucha de las buenas políticas públicas vamos a renacer y si se lograra como más temprano que tarde tenemos que lograr el levantamiento de todas las sanciones se aceleraría el renacimiento de la felicidad de un pueblo que tiene derecho a vivir feliz a ser feliz y vamos a conquistar ese derecho tengan la seguridad la tercera pregunta la realiza el colega jorge rueda de la agencia ap de los estados unidos de norteamérica buenas tardes presidente la agencia ap ap ¿cómo está Joshua? bastante bien Joshua yo creo que iba a venir Joshua a hacer la pregunta mira tú eres una de las pocas personas que usa tapabocas y Liz también los felicito gracias hay que seguir cuidándose los felicito adelante presidente en paralelo con los diálogos en México Estados Unidos anunció su decisión de ampliar las licencias operativas de Chevron en Venezuela en todo caso esta ampliación no incluye la proporcionar a Venezuela ganancias y se ha dicho que parte de la venta o casi toda la totalidad de la venta del crudo se destinará a pago de deudas con Chevron tomando en cuenta que usted ha dicho que Venezuela tiene heridas económicas todavía que tiene de positivo esta decisión desde el punto de vista político económico operativo de PDVSA y sus relaciones con las otras empresas internacionales que operan en el país bueno en primer lugar déjame decirte que las licencias todas las que se conocen y las que no se conocen que ha dado el gobierno de Estados Unidos para CITGO sin lugar a duda van en la dirección correcta aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales sanciones criminales sobre la industria petrolera Venezuela tiene derecho a la libertad económica a la libertad de comercio a la libertad de producción se intenta montar sobre Venezuela un modelo neocolonial o colonial donde un país diferente saca unas sanciones y le dice a todos los países del mundo este país no puede producir ni vender petróleo solo dice Estados Unidos Venezuela no puede producir ni vender ni nadie en el mundo le puede comprar petróleo y punto ¿cómo se llama eso? Eduardo colonialismo en siglo XXI son sanciones colonialistas medidas coercitivas unilaterales colonialistas y deben ser levantadas todas las sanciones colonialistas sobre la industria petrolera de Venezuela todas deben ser levantadas porque violan los acuerdos de la organización mundial de comercio porque violan las leyes del libre comercio de la libre producción de la libertad económica violan todas las leyes económicas de la convivencia mundial de todas maneras ya el ministro de petróleo de Venezuela doctor Taret el Aysami ha informado ayer que en los próximos días se van a firmar todos los contratos operativos con la empresa Chevron en el marco de la ley venezolana y de la constitución y serán muy positivos para Venezuela la cuarta pregunta la realiza la colega Andreina Itriago de la agencia Bloomberg de los Estados Unidos de Norteamérica gracias buenas tardes presidente le quería hacer tres preguntas de cara a las venideras elecciones presidenciales tres tres nada más no está bien está bien pero para irlas anotando poco a poco chévere la primera es si de cara a las venideras elecciones presidenciales el gobierno venezolano está dispuesto a negociar condiciones electorales con la plataforma unitaria en la mesa de negociación de México cuando está previsto que inicien esta fase de discusiones políticas y si una vez que lo hagan el gobierno venezolano elevará alguna propuesta puntual de cuando deben celebrarse dichas elecciones presidenciales eso por una parte por la otra y haciendo seguimiento a la pregunta anterior de mi colega tras el otorgamiento de la licencia Chevron y los acuerdos que trabajan con el ministerio de petróleo venezolano queríamos confirmar si un primer envío a los Estados Unidos estaría saliendo a finales de diciembre como ha trascendido también preguntarle luego de esto cuánto planean que Chevron exporte mensualmente contra pago de deuda y a cuánto están estimando ustedes que podrá aumentar la producción de Venezuela en seis meses y finalmente en relación con CITGO quisiera preguntarle si han evaluado la posibilidad de utilizar los recursos a los que ha hecho referencia para llegar a un acuerdo con los acreedores y conservar la empresa ante el proceso de venta ordenado por un tribunal norteamericano muchas gracias tres buenas preguntas bueno en primer lugar nosotros tenemos varias líneas de diálogo pudiéramos decir en varias dimensiones tenemos un diálogo económico con todos los actores económicos del país con los cuales hablamos de planes de crecimiento planes comerciales y hablamos todos los días la vicepresidenta ejecutiva no deja de asistir a eventos que se haga de cualquier gremio empresarial y dialogar con ellos hoy por hoy puedo decirte que estamos dialogando con todos los sectores económicos del país todos grandes pequeños medianos de todos los tamaños y de todos los sectores tenemos un diálogo sociocultural pudiéramos llamarlo con todos los sectores también sociales del país con la clase obrera con los movimientos feministas con los movimientos juveniles estudiantiles con todos los movimientos sociales del país permanente para la elaboración de leyes elaboración de políticas públicas yo activé algo llamado el 1x10 que es un gran sistema de diálogo con la sociedad para recibir las denuncias diarias de problemas de agua electricidad educación salud que tiene el pueblo el 1x10 es una cosa maravillosa y forma parte de ese diálogo permanente para escuchar a la gente y en el campo político tenemos diálogo con todas las oposiciones nosotros en los próximos días vamos a activar el diálogo con todas las oposiciones para ir visualizando los escenarios electorales futuros de Venezuela y ir avanzando en la ampliación de las garantías que tenemos que acordar consensuar para que las elecciones sean verdaderamente libres transparentes y justas con todos los sectores vamos a hablar con la plataforma unitaria de Venezuela en su momento primero tenemos que ver si cumplen o no cumplen en su palabra pero con todos los demás sectores con la coordinadora democrática llamada así la alianza democrática vamos a establecer diálogo muy pronto acción democrática COPEI voluntad popular primero Venezuela cambiemos alianza alianza progresista avanzada progresista formó ellos sacaron el 40% de los votos en las elecciones del 21 de noviembre pasado del año pasado con ellos tenemos diálogo permanente y vamos a reactivar la mesa de diálogo inclusivo de diálogo integral hay líderes por ejemplo como el líder Antonio E. Carri que tiene también una agrupación yo nunca en mi vida me he visto con Antonio E. Carri me gustaría establecer un diálogo Jorge Rodríguez con Antonio E. Carri y las fuerzas políticas que él representa sacó una votación muy importante en la capital de Venezuela y además tiene un conjunto importante de alcaldes que ganó en el país también está una organización llamada Fuerza Vecinal con la cual me he reunido y quisiera volver a reunirme ya completamente y que ahora sea público que no sea secreto que no sea sin medios de comunicación a la luz pública y conversar civilizadamente ahí está el alcalde de Chacao Gustavo Duque que quiere ser candidato presidencial está el alcalde de Baruta ese muchacho me cae muy bien el alcalde de Baruta Darwin Darwin González saludo Darwin tenemos que volver a vernos está el alcalde de Lecherías Manuel Ferreira que lo vi ayer lo saludé convivencia democrática debate democrático cada quien en su espacio cada quien tiene su espacio entre otros sectores de la oposición ahí nombré ¿cuántos? cuatro vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones ahí está el dilema elecciones libres quieren justas y transparentes elecciones libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales que las quiten todas que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas bonitas buenas en el momento que la constitución determine y el consejo nacional electoral como órgano rector la palabra que diga el consejo nacional electoral palabra sagrada eso sí nosotros vamos a buscar doctor Jorge Rodríguez jefe de la delegación de negociación de paz de Venezuela nosotros vamos a buscar las mejores condiciones para que haya elecciones libres de sanciones las mejores segunda pregunta sobre chebrón no quisiera yo abrogarme la vocería sobre el tema de chebrón porque es una vocería muy técnica y esa vocería se la dejo al ministerio de petróleo lo que sí te puedo decir como le dije Eduardo es que los contratos que se van a firmar en el marco de la ley y de la constitución serán muy positivos para ambas partes será ganar ganar gana Venezuela y gana chebrón y gana el mundo porque ustedes tienen que acordar conmigo que la idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea extremista idea de Donald Trump y la están pagando porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial tiene la principal reserva internacional de petróleo del mundo y tiene la cuarta reserva internacional de gas Venezuela debe estar en la ecuación energética del mundo de todas todas duélale a quien le duela no nos pueden sacar tenemos que estar allí somos una gran potencia petrolera y vamos a ser una potencia gasífera y vamos a ser más temprano que tarde una potencia petroquímica también es la realidad de Venezuela Dios cuando creó el mundo le dio esta bendición a Venezuela petróleo gas y todo oro diamante hierro agua tierra y al pueblo lo más hermoso que nos dio Dios al pueblo de Venezuela y su nobleza la belleza de su carácter así que somos parte de la ecuación energética del mundo y no nos van a poder sacar en esta situación en esta situación que ha creado el conflicto armado en Ucrania ahí está la realidad Venezuela entró en el debate desde los primeros días que empezó el conflicto armado empezó el 24 de febrero y ya el 5 de marzo teníamos una delegación aquí de Estados Unidos y el 6 y 7 de marzo teníamos delegaciones de Europa y Venezuela no le pone condiciones ideológicas o políticas a nadie en el mundo para venderle petróleo nuestro petróleo es libre lo producimos y se lo vendemos a quien lo necesite no al que piense y sea bolivariano marxista-leninista revolucionario rojo-rojito si no eres bolivariano y rojo-rojito no te vendemos petróleo no le vendemos petróleo gas petroquímica le vendemos todo lo que haya que vender a quien lo necesite en el mundo al precio justo en base a contratos que respeten la legislación venezolana como lo hacemos y lo seguiremos haciendo siempre ha sido así siempre será así aquellos que ideologizan las relaciones económicas las relaciones comerciales las relaciones internacionales son los extremistas tipo Donald Trump que ideologizó todo y pretenden seguir ideologizando y chantajeando a un país como Venezuela ¿ah? inaceptable desde el punto de vista de las relaciones internacionales desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas políticas y del derecho internacional inaceptable así que yo le dejo la vocería de Chevron al Ministerio del Petróleo que sigue informando como ha empezado a informar sobre el tema de los acreedores de CITGO son absolutamente ilegítimos es una extorsión es una estafa lo que han hecho los autodenominados acreedores de CITGO CITGO es una empresa que nos deben regresar de manera limpia sin chantaje de acreedores ilegítimos CITGO le pertenece a Venezuela y debe regresar a manos de sus dueños originales y debe corregirse debe corregirse esta tremenda irregularidad esta tremenda ilegalidad que cometió el gobierno de Donald Trump de robarse la empresa CITGO de secuestrar la empresa CITGO de quitarle a la empresa CITGO a sus dueños originales que es el pueblo de Venezuela no es Nicolás Maduro el dueño de CITGO ahí están los documentos en los registros de Texas allá en Dallas ahí está en los registros comerciales el dueño de CITGO es la empresa petrolera de Venezuela PDVSA es la República Bolivariana de Venezuela y la tienen secuestrada la tienen que regresar más temprano que tarde sin acreedores y todo lo que produce CITGO y todos los dividendos de CITGO le pertenecen a Venezuela no a unos acreedores ladrones que pretenden apropiarse de una propiedad valga la expresión que solo le pertenece a Venezuela la quinta y última pregunta por el día de hoy la formula Madeleine García de Telesur Venezuela hola como está presidente saludos a todos bueno quisiera saber finalmente si cree que es el principio del fin entonces de estas medidas coercitivas unilaterales con este camino que ustedes han emprendido si estaría listo este camino o cerrar este capítulo antes de las elecciones previstas en la constitución cuáles son los escenarios internacionales para normalizar esas relaciones con Venezuela partiendo de este de ese escale de las medidas coercitivas y si la presencia de Camila que representa allí en esa mesa correcto correcto bueno esto es un acuerdo muy importante es un paso correcto pero en la dirección que permite la liberación de un conjunto de recursos para inversión social y señala una metodología correcta que debe ser aplicada a todos los recursos que están en la misma situación a nivel internacional un acuerdo bueno entre las partes y el regreso y la liberación de los recursos todos los recursos desde ese punto de vista se puede tomar la frase de Madeleine el principio del fin pudiera ser el principio del fin de las sanciones Inchala diría un árabe Inchala ojalá ojalá porque la fórmula es virtuosa conversar entenderse acordar firmar y cumplir la fórmula es virtuosa ya existe la hemos creado es algo único en la historia de los países perseguidos y sancionados es algo único que se haya firmado un acuerdo de estas características y es un impacto importante son más de 3 mil millones de dólares estamos hablando entre 24 mil y 30 mil millones de dólares que nos tienen protegidos en el exterior como dicen ellos de manera eufemística se puede decir William Cantillo eufemística los tienen los tienen protegidos así dicen los secuestradores cuando secuestran a alguien no, no lo tenemos secuestrado está desprotegido si nos pagas tanto te lo regresamos es un vulgar secuestro entonces ojalá esta fórmula virtuosa pueda servir de verdad verdad para nuevos acuerdos y para una liberación definitiva de todos los recursos y para dar los pasos que hay que dar para que Venezuela sea liberada de estas amenazas de estas sanciones crueles muy crueles que lo que han hecho es hacer sufrir al pueblo pero que no nos han detenido porque las sanciones están diseñadas como lo dice bueno aquí hay unos documentos bien completos que ha hecho el centro internacional de inversión de Venezuela los números del bloqueo los voy a publicar en mi cuenta los números del bloqueo 2014 al 2022 8 años relato estadístico de una agresión aquí están los detalles en este trabajo científico y también en este documento a dos años de la ley antibloqueo actualización de la metodología sobre las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas impuestas en Venezuela 2014 2022 este documento lo hicieron en septiembre de este año está muy completo también son documentos científicos de una alta factura técnica estadística que nos dicen lo que ha sido el daño el sufrimiento pero también nos dice cómo Venezuela empieza a despegar 2021 2022 y cómo tenemos que estabilizar muchos factores de la vida económica financiera monetaria del país para que el despegue sea perfecto lograr el despegue perfecto el crecimiento yo he venido insistiendo Madeleine de manera permanente ayer lo hice allá en lechería ayer en la tarde fuimos a la clausura de la edición número 15 de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela Fitben hermosísima tengo que decirlo y felicitar al gobernador Luis José Marcano gobernador del estado Anzuategui joven líder venezolano joven líder revolucionario extraordinario gobernador tengo que felicitar a el alcalde de Lecherías opositor miembro de fuerza vecinal Manuel Ferreira tengo que felicitar a la alcaldesa de Barcelona Suhey Herrera la India Suhey tengo que felicitar a Nelson Moreno Nelson Moreno el alcalde de Puerto la Cruz bueno yo ayer recordé un hecho histórico de Nelson Moreno fui mal interpretado por algunos bromistas me di cuenta fue después Nelson Moreno los felicito porque estuve ayer estuve en Barcelona Puerto la Cruz y Lecherías que bellezas de ciudades bellas limpias brillantes bien pintadas iluminadas de verdad un cambio completo ha habido en un año en Anzuategui en un año un cambio ahí estuve en la feria internacional de Venezuela y allí insistí en algo que tengo que decirlo aquí en esta rueda de prensa internacional de carácter mundialista rueda de prensa mundialista ya viene el juego de Argentina en media hora exactamente ya vamos a terminar el juego Argentina pero tengo que insistir señora vicepresidenta usted como vicepresidenta y ministra de finanzas señor vicepresidente de economía ministros de economía agentes económicos del país tengo que insistir tenemos que avanzar perseverantemente en la construcción de una nueva economía en el crecimiento de una economía real nueva no petrolera y ir construyendo los circuitos virtuosos y estables los mecanismos virtuosos y estables de la nueva economía sin depender del petróleo es la gran enseñanza de estos ocho años de tortura persecución sanciones la gran enseñanza pasar la página del modelo enfermo rentista dependiente petrolero a un modelo libre no petrolero donde generemos bienes para el pueblo satisfacer las necesidades servicios y riqueza plata generemos riqueza en bolívares riqueza en dólares en yuanes en rublos riqueza en petro riqueza riqueza platica que circule en circuitos virtuosos de manera estable con la economía todavía tenemos que avanzar mucho todavía ah que no hemos recuperado si que hay una expansión de la actividad económica productiva que creció la actividad productiva si pero todavía tenemos unas heridas por ahí que hacen daño bueno estamos empezando el nuevo camino tuvimos 120 años de un modelo rentista dependiente 120 años establecido arraigado ahora construir un nuevo modelo cuesta pero las sanciones criminales nos pusieron en las disyuntivas en las disyuntivas nos obligaron o lo hacíamos o lo hacíamos de una u otra manera o lo hacíamos o lo hacíamos y lo hicimos y lo estamos haciendo y hay que continuar haciendo la recuperación económica productiva comercial financiera monetaria de la república de una república de un modelo económico no dependiente del petróleo miren el concepto no dependiente del petróleo tenemos que hacerlo cueste lo que cueste los 18 motores en eso insistí mucho ayer porque estábamos en la feria internacional del turismo y el turismo uno de los grandes motores que ha despertado así mira el turismo y anuncié que vamos a reanimar la cartera y vamos a hacer lo que conversamos con aquellos banqueros vamos a darle las autorizaciones de vida para que puedan prestar en divisas porque el turismo necesita divisas para ampliar la capacidad hotelera para mejorar los servicios hoteleros para instalar y ampliar la cantidad de posadas que están surgiendo en el país en todos lados chicos la gente te está montando posadas por aquí posadas por allá servicios turísticos tenemos que darnos cuenta Delcy Tare hay una explosión del turismo nacional y hay un crecimiento del turismo internacional que está en nuestra frente turismo es uno de los grandes motores reales para ese plan de crecimiento 2023 2030 entonces en ese tema insistí mucho ayer en la clausura de la edición número 15 de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela que ha clausurado de manera exitosa en esa hermosa ciudad de lecherías ahí estuvimos en lechería nuestra querida lechería está impresionantemente cambiada la lechería de la lechería que yo conocí en los años 80 81 82 del siglo pasado hace 40 años otra cosa hoy un cambio total en general de Barcelona Puerto de la Cruz y lechería que fue lo que recorrí lo que pude ver muy hermosa Venezuela está muy hermosa está muy bonita Venezuela pero puede estar más bonita todavía mucho más hermosa todavía claro que sí podemos hacer más vamos a hacer más correcto sobre la segunda pregunta ¿qué significa Camila Zapp en la comisión de diálogo? significa la esperanza de un futuro mejor significa la lealtad de nuestra causa revolucionaria con un gran hombre Alex Zapp un gran hombre que lo ha dado todo y lo da todo por nuestra patria que fue capturado en el momento y secuestrado en el momento que iba a buscar gasolina alimento y medicinas para Venezuela eso es lo que significa y ha tenido un gran impacto un gran impacto la presencia de Camila desde el punto de vista de las opiniones favorables en las redes el apoyo en las redes sociales y desde el punto de vista cualitativo porque tenemos que reconocer que Camila y un equipo que ella encabeza del movimiento Alex Free Alex Free Alex Free tiene una gran calidad y un gran conocimiento de Venezuela y llegaron a hacer sus grandes aportes cualitativos para esta comisión de diálogo se quedaron locos los opositores de la comisión social de diálogo cuando Camila llegó y tomó la palabra hizo propuesta trajo documentos se quedaron locos porque además ellos subestiman a las mujeres entonces dijeron no Camila es una muchacha joven esa no sabe nada no sabe nada lo sabe todo para que lo sepan así que a Alex Sat le enviamos nuestro saludo siempre de solidaridad y las bendiciones de un pueblo que lo ama que lo ama eso es lo que significa por eso es tan importante este acuerdo que se firmó creo que el año 2022 va cerrando de manera positiva y propositiva para Venezuela nos esperan años mejores el año 2023 va a ser mucho mejor para todos los venezolanos y todas las venezolanas nos esperan años de trabajo de brega de ver con nuestros ojos como Venezuela va reverdeciendo se va levantando de ver con nuestros ojos el renacimiento de una patria para la reconquista de sus derechos sociales para la construcción de la nueva economía no petrolera para la consolidación de la paz de la democracia de la libertad venezolana para la construcción de los nuevos modelos socioculturales de nuestra identidad no somos país colonia de nadie somos un país orgulloso de nuestra estética de nuestro arte de nuestra música de nuestra forma de ser lo que viene son tiempos mejores y todos debemos ponernos en sintonía con los tiempos mejores todos y todas Venezuela es un país bello que vale la pena entregarle todo todo lo que tenemos entregarle toda nuestra vida a nuestra Venezuela amada este año 2022 va dejando buenos frutos y un buen fruto que deja que nos debe hacer sentir complacidos orgullosos y felices doctor Jorge Rodríguez es el acuerdo firmado en México los felicito muchas gracias bueno muchas gracias a todas muchas gracias a todos nos seguimos viendo pero la próxima rueda de prensa la podemos hacer el primero de enero del 2023 tempranito muchas gracias pues hasta la próxima de esta manera culmina la conferencia de prensa internacional del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros por su asistencia y atención muchas gracias pasen una feliz tarde importante comparecencia del jefe de estado venezolano ante los medios de comunicación respondió a 5 periodistas un total de 14 preguntas sobre todos los tópicos sobre todo el tema del diálogo son más de 30 mil millones de dólares secuestrados por la trama golpista levantó por supuesto la voz firme ante lo que es este nuevo acuerdo y le pidió exigió que liberen cada uno de los fondos y también al gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea para que entreguen a Venezuela lo que le pertenece y que lamentablemente le han ido secuestrando de manera progresiva desde el 2015 cuando comenzó esta trama que quiso hacerle un tremendo daño a Venezuela con el cambio de régimen y al mismo tiempo saludó lo que son las nuevas inversiones de Chevron en el país autorizó a todas y cada una de las autoridades venezolanas vinculadas a esta fuente a dar mayores detalles a la prensa y sobre todo pidió levantar directamente la verdad de Venezuela ante los medios de comunicación nacionales e internacionales una Venezuela que cierra con la mejor economía de América Latina y que perfila un 2023 en victoria y finalmente dijo que cuando el CNE y cuando la carta magna dicten la elección presidencial ahí estará preparado cada uno de los hombres y mujeres para seguir reafirmando este camino inexorable de triunfo y de victoria así despedimos esta información de último minuto buenas tardes gracias y Gracias por ver el video.